¡Sabor! ¡Esto es Parchis y su Grupo del Mar! ¡El Monstruo del Sabor! 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 ¡Y después de un año, nuevamente estamos con todos ustedes para llevarles lo mejor de la música tropical! ¡Esperamos que se diviertan! ¡Estamos en vivo! ¡Somos Parchis y su Grupo del Mar! ¡Y comenzamos con la fiesta! ¡Como dice, vamos a bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 1, 2, 2, 3. Vamos a bailar, dicen. Eres muy bonita, mera mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loco vacío. Pero no lo dices con buena invención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loco vacío. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Oye, oye, oye a gozar. Eres muy bonita, mera mentirosa. 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 Eres un bonita, mera mentirosa. Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Escúchalo Es el sonido del viento El amor El amor Eres monita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres monita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Oye, oye, oye A gozar A gozar A gozar A alegría Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Amarito Amarito Amarito